Tú para mí eres la estrella Un corazón a todo color Nuestra vida como una dulce mentira Cuentos tiernos, inventos que inventas tú Vuela con tu fotonovela Vuela mujer fotonovela Tú para mí solo una historia Un medio amor sin solución Una música y una cena con velas Es siempre tú, fotonovela, solo tú Vuela con tu fotonovela Vuela mujer fotonovela Tú para mí eres la estrella Yo para ti no sé quién soy No sé Vuela con tu fotonovela Vuela mujer fotonovela Vuela con tu fotonovela Vuela con tu fotonovela Vuela con tu fotonovela